Este lugar donde estamos es lo que fue el edificio Delta, el ex Delta, este fue un gimnasio cerrado para que haga deporte quienes se formaban acá, no solo se formaban en deporte sino también en políticas regresivas. Con la recuperación de este espacio fue asignado en el 2007 a la agrupación HICOS y desde ahí entendimos que necesitábamos abrir un espacio para que las organizaciones puedan ser parte de lo que es la construcción de la memoria, para que las organizaciones políticas, sociales, culturales y educativas puedan presentar sus proyectos, puedan llevar desde acá proyectos para afuera, generar actividades acá adentro pero que pueda tener una presentificación en los distintos barrios. Así que esta presentación de la película de Juan y Eva viene a cuenta de esta propuesta de la agrupación HICOS de poder generar este tipo de actividades para generar conciencia de todo lo que pasó pero de todo lo que estamos por venir. Por eso hace falta más militancia porque haya sido de la violencia y de la violencia hay todos los días. Así que es un gusto para nosotros que hoy estemos acá en esta casa que es la casa de todos. Y quiero fundamentalmente desde el lugar en que ocupó decir que no hay nada mejor para el día de la militancia que homenajear a los militantes en la casa de la militancia que es la que está construyendo en estos momentos la agrupación HICOS. Proyectar Juan y Eva en este lugar es como un símbolo de este tiempo histórico. Este lugar que ha sido escenario del horror más extremo transformado hoy en esperanza. Es un orgullo enorme como directora pero además lo agradezco en nombre de todo el equipo y de todo el delito de Juan y Eva. Gracias por este espacio, gracias por la militancia, gracias por la memoria, la verdad y la justicia. Gracias. 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 Gracias.